...como es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como es el Sistema Municipal DIC, como es la Contraloría, la Secretatura, la Secretaría para la Igualdad Sanctutiva, como es la propia Fiscalía. Nuestro objetivo, amigas y amigos, es muy puntual, proteger a las mujeres, a las niñas, a los niños y adolescentes que enfrentan violencia, atendiendo sus necesidades y acompañándoles en su proceso de manera integral y multidisciplinar.